Bajo los candentes rayos dorados de este solecito buena onda del mediodía, un trío de jóvenes que viajaban a bordo de un pointer dorado con placas del Estado, provocaron un aparatoso accidente por tratar de ganarle el paso a un camión del grupo ADO, y salvo el susto y moines de disgusto en los bellos rostros, la situación no pasó a mayores. Y a pesar de las elocuentes imágenes grabadas por el lente agudo de los sudorosos camarógrafos de Canal 10, afectados por este solecito buena onda de mediodía, Tránsito determinó que la unidad de la empresa Autotour tuvo la culpa por haberse atravesado al paso del Velos Pointer, que acabó aporreado por el costado del horripilante autobús de transporte de turistas. Debido a que el seguro cubriría los gastos de la imprudencia juvenil de las dos chicas, que se negaron a dar sus datos generales y su número de teléfono, y de su también joven acompañante, Tránsito Municipal solo llegó para dar certeza del encontronazo y determinar que fue el gordo y mal chofer del autobús el responsable del percance, y no así las agraciadas jovencitas. Total, el seguro paga.